La generalización es decir que los hermanos estamos pleados. Y yo coincido plenamente con lo que dice Juan Carlos. Juan Carlos dice, al César le preguntaron si quiere ser y para zafar dijo que sí. Esta es la respuesta. Entonces, no hay contradicciones. Por supuesto que él es independiente, Juan Carlos, yo soy de Racing. Pero diferencias esenciales y fundamentales, de ningún modo. Las cuestiones operativas, chiquitas, que si te gusta tal cosa y no te gusta tal cosa. Pero la cuestión es de fondo. Ahora, es algo que a mí no me termina de cerrar. Y apelo a usted a ver si nos puede dudar. Automáticamente después que usted dice, bueno, no me desagrada la vida de acompañar a mi hermano. Automáticamente después salen desde casa de gobierno a desmentir cualquier... ¿Quién es de casa de gobierno? No sé, está bien, pero es lógico, si no hay candidatura. ¿Alguien me pregunta? Lo voy a decir, Kir, desde la Oficina de Información Pública, de casa de gobierno, salen a desmentir automáticamente. Desmentimos... ¿Quién quiere que le lea el mensaje? Yo le voy a leer el mensaje. Salieron a desmentir automáticamente cualquier posibilidad de... de candidatura y de decir que se esté trabajando en eso. No, no tengo que hacer. Pero a ver, lo entiendo. Y a ver, vuelvo a la expresión del comienzo. A una frase donde no hay muchas alternativas en orden de respuesta y que tiene que ver con una realidad política, por ahí se sobredimensiona en sus consideraciones y hace que... Bueno, nos pasemos una semana hablando como si tuviese la granata... ¿Quién se pelea la granata? Con el Ford. Con todos. Con todos. Te peleas con todos. Por ahí me ponen, viste, que peleo con todos. Yo nunca... ¿Eres la granata? No, no, no. La granata de la... No, ninguno de esos soy. Ninguno de esos. César es como granata. No, no. Atiende a todos. No, 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 no. Pero me inventan peleas. ¿Qué dijo? ¿Qué no dijo? El César es el peleador. Parece que la obsesión de algún... Bueno, yo se lo hago corto. Usted está peleado con José Luis y con Juan Carlos. Eso es lo que se escucha. Está peleado que no se reúnen más los domingos, que hace cuatro o cinco meses... El sábado en el casamiento del hijo de Juan Carlos, estamos todos juntos y este... Que nada, los fideos con tu cuyo ya no son los de antes. A ver, ha crecido... A ver, no es fácil. Ha crecido mi familia. Yo tengo tres hijos, once nietos, tres nueras, por supuesto, y entonces cada uno tiene su... Juan Carlos tiene una cosa parecida, tengo esas cosas. Entonces, la cosa se complica un poquito operativamente, pero bueno, no entro en ese juego. Las cosas de mi familia son las cosas de mi familia y yo no estoy peleado con nadie, menos con la gente de mi familia. ¿Y por qué cree que le ponen el mote de peleador? ¿Qué otra cosa van a decir? No, no, no sé, pero por eso le pregunto. Peleador, millonario, yo soy de Racing, ¿cómo voy a ser millonario? Peleador, millonario, este... Bueno, porque tal vez tiene su carácter usted y eso ha terminado significando que le digan peleador. Te agradezco, porque de una manera... No tengo pelo en la lengua. Y a ustedes les contan. Yo no tengo pelo en la lengua. Si hay que decir que fulano es bueno, digo que es bueno. Si hay que decir que es malo, digo que es malo. Y entonces, algunos disciplinamientos operativos, en el barrio le dicen chupame a diez, hacen que uno aparezca discordante con ciertas cuestiones que a lo mejor son de forma. Entonces yo no tengo de ese sentido. Y además estoy ya con la experiencia suficiente como para entender que en las cosas importantes hay que estar de acuerdo, que en las cosas importantes hay que acompañar. Pero en las cuestiones que son opinables, cada uno tiene que hacer lo que entiende que es más correcto. A ver, ¿qué es lo que dicen? Con el tema de la reelección, que salió la versión, se instaló la versión, lo que hizo Gioja, sostiene en algunos sectores, es volver a cero la interna. Excelente. Pero César no ha parado de trabajar. ¿Cómo no ha parado de trabajar? Y va a seguir... A ver... Ha parado de trabajar, digo, el armado electoral. Una sola cosa. A ver, yo voy y hago tareas que tienen que ver con mi función. Si usted va a mi oficina, cualquiera de mi oficina, va a encontrar mucha gente que va y que me plantea problemas, que me plantea cosas. Yo le escucho a todos. Eso es trabajar para la campaña. Eso es armar para la campaña. Una sola... No, no. Además, todos están armando. A ver, estas reuniones... Bueno, mire, mire. Yo soy prudente, sé qué cosas hay que hacer. Por supuesto que entiendo que toda acción que un hombre público hace tiene que ver con una eventual candidatura. Y entonces, a algunos que ven que trabajo, les molesta porque ellos no trabajan tanto. Y es una hipótesis. Cree.